¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo a este canal de Recipes by the Functional Foods. Yo soy Stephanie y recuerden que les voy a estar compartiendo recetas buenísimas, fáciles de hacer, súper nutritivas y lo mejor, endulzados con mi endulzante favorito, que es Monk. El día de hoy vamos a utilizar dos versiones de Monk, que es el granulado y la miel de Monk sabor maple. Vamos a hacer unos ricos brownies veganos, que les van a encantar. Los ingredientes que vamos a utilizar para hacer estos ricos brownies van a ser Monk en nuestra versión granulada, miel de Monk sabor maple, aquí ya tengo la porción, aceite de coco derretido, crema de almendras, harina de almendras, cacao en polvo, vainilla, chispas de chocolate amargas, linaza molida y un poco de sal del Himalaya. Y bueno, lo primero que vamos a hacer es hacer nuestros flax eggs, que esto es lo que va a sustituir el huevo para que haga esa consistencia y se pegue. Entonces lo primero que vamos a hacer es hidratar dos cucharadas de linaza molida con seis cucharadas de agua tibia. Vamos a comenzar. Vamos a agregar dos cucharadas de linaza con seis cucharadas de agua tibia. Vamos a revolver muy bien y esto lo vamos a dejar reposar de 10 a 15 minutos para que se espese. Ahora vamos a mezclar todos nuestros ingredientes, excepto las chispas de chocolate. Algo que les quería comentar es que yo ya tengo previamente caliente el horno a 180 grados. Ahora sí, vamos a mezclar. Agregamos poco a poco el cacao en polvo para irlo mezclando y no queden grumos de cacao. Aquí ya se empieza a espesar, entonces vamos a ir agregando los demás líquidos. Aquí tenemos la miel de monk. Seguimos agregando el cacao. Esto también lo puedes hacer en tu cuatidora. Vamos a agregar el aceite de coco. De verdad que qué rico empieza a oler. Ahora vamos a agregar la vainilla. La harina de almendras. Terminamos de incorporarlos bien. Ahorita que ya terminan de pasar los 10 minutos para que se hidrate la linaza, vamos a incorporarlo también. Ya que incorporé todos los ingredientes, miren, queda como una masita. Vamos a ponerle un toque de sal para resaltar los sabores. Moncruz en nuestra versión granulada. Aquí dependerá mucho qué tanto te guste dulce. Yo le voy a poner unas 5 scoops porque en casa sí nos gustan un poquito dulces. Le echamos nuestras chispas. Y ahora sí vamos a incorporar. Miren, se hace como un poco espeso. Reincorporamos a la mezcla. Y ahora sí terminamos de revolver. Miren, ya quedó la mezcla. Quedó perfecta. Ahora sí vamos a agregar en nuestro molde, yo le puse papel encerado para que sea más fácil de sacarlo, con un poquitito de aceite de coco. Y ahora sí vamos a aplastar bien para dejarlo uniforme. Entre el olor y la consistencia ya muero porque estén listos y probarlos. Listo. Aquí tú si quieres puedes agregarle un poco de nueces trituradas que también le va a dar un toque riquísimo. Pero esta vez lo vamos a dejar así. Ahora sí vamos a llevarlo al horno aproximadamente por una de entre 25 a 30 minutos. Listo. Ya lo terminé de hornear. Ahora lo voy a sacar de aquí para que se enfríe mucho más rápido. Miren. Así es como quedó. Huele, no saben qué rico. Ahora voy a dejar que se enfríe para poderlo probar. Ahora sí, ya lo dejé enfriar un poco. Vamos a partirlo. Yo lo voy a hacer primero por la mitad. Y ahora vamos a partir unos cuadritos. Qué ricura. Me quedan un poco disparejos, pero no importa. Ahora los voy a acomodar. Ahora sí, vamos a probar esta ricura. En verdad, no saben qué rico. Qué consistencia tan buena quedó. Creo que estoy toda sucia. Les van a encantar. De verdad que es de mis favoritos. Quedó buenísimo. Y pues ahora sí, si los preparan, compártanos una foto, cualquier pregunta. Escríbanos en la parte de abajo. También en la parte de abajo está la receta completa. Que tengan un lindo día. Chao, buen apetito.